Soy Pablo Sandoval, candidato a gobernador por Morena. Hemos estado visitando la mayoría de los municipios del estado de Guerrero y nuestro objetivo es visitarlos todos. Cambiar la forma de hacer política desde la campaña, encontrando los problemas reales y sus soluciones. Los políticos tienen que acudir a la gente y escucharla, y no al revés. Vamos a transformar profundamente la vida pública del estado de Guerrero. El día en que todos tenemos el mismo poder es el día de las elecciones. Este 7 de junio decide dignamente. Vota por Morena.